Y hoy la policía se apuntó otro golpe contra el crimen, esta vez en Neiva. Se trata de la captura de este hombre, Miguel Ortiz Uceche, alias Cuchillo, señalado de quitarle la vida a una joven para robarla el pasado 24 de septiembre. Además, hirió a una persona que la acompañaba. El hombre fue enviado a la cárcel de Rivera.